Casi 30 minutos aguantó el Cocinas.com en casa del líder. Comandados por Hall con 27 puntos, los riojanos cuajaron una gran primera parte, con un trabajo serio en defensa, intentando frenar a las estrellas del River, entre las que destacaron los 26 puntos de Green, los 22 de Blanc y nuevamente 11 puntos y 11 rebotes para Jordi Trias. Tras tres cuartos igualados con ventajas alternas, los andorranos encontraron en el tiro exterior su mejor aliado para abrir en la recta final del tercer periodo una brecha que mantuvo abierta en el inicio del último cuarto dándole la victoria.